Muchas gracias, Jorge. Bueno, hace un ratito te decía que tenía algunas novedades en materia legislativa en función a una ley que se aprobó en el año 2018, que ya la viene trabajando y que la presentó de hecho el diputado mandato cumplido, Pablo Millán, quien fue justamente el miembro informante de este proyecto es el diputado Luis López Obrera y estamos hablando de la ley de seguridad eléctrica. Porque hablamos con él justamente por un caso luctuoso que se dio hace unos días atrás sobre una persona que ha manipulado justamente la electricidad y ha fallecido. Nos comunicamos con él acerca de esta ley y entonces que escuchamos. Que la ley 5.551 de fines del 2018 fue una ley que llegó a un proceso de elaboración largo y luego fue a instancia del diputado Juan Pablo Millán y luego en el 2018 fue aprobado y donde tenía por objeto aplicar en la provincia de Catamarca todo el régimen de la Asociación Electrotécnica Argentina que ha reglamentado de alguna forma los requisitos para la instalación eléctrica domiciliaria fundamentalmente. Esto en virtud de los conocidos y repetidos casos de accidentes por las instalaciones eléctricas donde hace poco cobró la vida de un catamarqueño. Esto en virtud de lo que decía Carlita recién, de lo que contaba recién con la nota con él, la Asociación de Electricistas e Instaladores de Catamarca tuvo mucha influencia y Jorge Tapia fue uno de los mentores del texto de esa ley que habla de la seguridad eléctrica y que faltaba reglamentar. Con él hemos hablado en alguna oportunidad contando de esta ley. Y tenemos pendiente un par de cosas que cuando lo vean se agarra la cabeza. Tres años lleva la ley sin reglamentar, ¿no? Y durmiendo, claro. Gracias joven. Nos vemos. Hasta luego.